San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como buen cristiano me encaré. San Serafín del Monte, San Serafín del Monte. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como niño aseado mis manos me lavaré. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como niño aseado mi cara lavaré. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como niño aseado me peinaré. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como niño aseado mis dientes lavaré. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como niño aseado mis manos me lavaré. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como niño aseado mis zapatos bolearé. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como niño aseado me peinaré. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como niño aseado mis dientes lavaré. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como niño aseado mis manos lavaré. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como niño aseado mis dientes lavaré. San Serafín del Monte, San Serafín Cordero, yo como buen cristiano me acostaré. San Serafín del monje, San Serafín Cordero